Ayer también el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, ha emitido la alerta epidemiológica respectiva por Oropoche por presencia positiva en nuestro departamento de Pando, donde dice lo siguiente, descripción, la fiebre de Oropoche es una zoonosis producida por el virus de Oropoche, un virus de ARN monocatenario, transmitido a los humanos principalmente por la picadura del mosquito coloides paranensis, esta enfermedad se produce un cuadro similar al dengue, tiene un periodo de incubación de 4 a 8 días, de inicio súbito, generalmente con fiebre, cefalea, artralgia, mialgia, escalofrío y a veces náuseas y vómitos persistentes hasta 5 a 7 días, ocasionalmente puede presentarse meningitis aséptica. La mayoría de los casos se recuperan dentro de los 7 días, en muchos casos los pacientes tienen convalescencia y pueden durar semanas. La situación epidemiológica que se tiene, numerosos brotes que se ha tenido tanto en Brasil como en Perú, que hacen frontera con Bolivia. Al nivel nacional, nuestro país se encuentra rodeada de países endémicos de la fiebre Oropoche como son Brasil y Perú, donde en las últimas décadas se ha detenido la notificación de casos confirmados de esta enfermedad. Los municipios frontera del norte del país en el departamento de Pandu son Cobija, Bellaflor, Santa Rosa, Engavi, Santo Mercado, Nueva Esperanza, Enveni, Guayaramerín, Magdalena y San Joaquín. En la situación epidemiológica a nivel nacional, en la gestión 2023 se reportó un caso sospechoso de Oropoche en el municipio de Cobija, notificado en la semana 49, contando con el resultado negativo. En la gestión 2024, en la semana epidemiológica 6, se notificó 52 casos de sospechosos de esta enfermedad, las cuales corresponden al departamento de Pandu.